A un acuerdo llegó el secretario de Gobierno, Carlos Mario Céspedes, con los propietarios de los vehículos de tracción animal que protestaron este miércoles en la Plaza Alfonso López en Valle de Upar por el incumplimiento de los acuerdos firmados por parte de la Administración de Freddy Socarrás. Lo primero que se habló fue de las negociaciones que se sostuvieron el año pasado sobre la transformación de conversión de vehículo animal a un automotor en el cual solicitan no una moto sino un carro debido a la fuerza y las especificaciones que ellos requieren. La Asociación de Carremuleros Azúcar está dispuesta a reunirse con el alcalde para conocer los avances del acta firmado el pasado 24 de octubre para la sustitución de los vehículos. El miércoles teníamos una reunión con nuestro señor alcalde y el viernes de la otra semana estaríamos reuniendo para buscar ciertos puntos estratégicos para que ellos voten su basura. El funcionario aseguró que el Censo de la Población dedicada a la actividad de carremuleros ya se hizo a finales de 2014 y que se están estudiando con interaseo los puntos para disposición de material vegetal transportados por los carremuleros del municipio. Tenemos que recordar que ellos tienen que llevarse un podo a manos de escombros porque hay un decreto nacional que le establece ni siquiera los carros pueden llevar escombros. Una vez ya definidos los puntos ya tenemos las reglas claras para que ya se termine y así poder hacer un mayor control sobre la limpieza. El decreto 278 de 2012 del Ministerio de Transporte fijó el 31 de enero de 2013 como fecha límite para realizar la sustitución de vehículos de tracción animal.